Hace 128 años empezaba a nacer lo que es una ciudad vigorosa, con fuerzas, con industrias, con instituciones bien arraigadas, que desde un principio no fue fácil, porque los que se aventuraban a venir de otros lugares del planeta a arraigarse en la pampa adentro, no la tenían tan fácil como más. Hace 128 años tuvieron que luchar con las inclemencias del tiempo, los fríos y los extremos, el calor, la lluvia, el agua con arsénico, las casas de barro, convivir con indios, con criollos. Y después de tantos años, esta ciudad supo crecer y formar una comunidad unida, con todas las etnias y con todas las religiones que venían de todas partes del mundo. Vinieron italianos, españoles, suizos, alemanes, colombianos, peruanos, paraguayos. Y todos en comunidad crecieron, unidos, bajo un mismo lema, bajo una misma consigna. Hacer de Macobá, Macobá, más vivible, con servicios para todos. Y así llegó el agua, llegó el gas. Tuvimos que prescindir de los pozos negros, con pavimento para no lidiar con el barro, con la luz, con la iluminación nocturna y con industrias que fueron crujantes y son orgullosos nocturnos. Todos unidos, todos trabajándonos apuntadamente y que es esta premisa que vamos a tener y que tenemos que nunca olvidar. Porque si estamos juntos y podemos amalgamar esta unidad con todas las etnias y con todas las religiones, ¿cómo nos vamos a hacer de Marcos Juárez en el futuro una ciudad mucho más próspera, más amigable, mejor vivible para todos, de igual a igual? Si esa es la consigna y esa es lo que nuestra ciudad vive, Marcos Juárez está orgulloso, Marcos Juárez está feliz. Marcos Juárez juez de cumpleaños todos los años con alegría. Marcos Juárez feliz 128 años, feliz cumpleaños, que nos encuentre unidos, que nos encuentre trabajando, porque las diferencias entre nosotros nos hacen grandes. Y el respeto nos une para mejor. Gracias a todos, vivamos este cumpleaños con un cumpleaños más y por 100 cumpleaños grandes, unidos y trabajando más comodadamente. Gracias a todos.